¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy otra vez por aquí y en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre mi colección de productos de NARS. Es un vídeo que me habéis pedido a raíz de subir una fotito a Instagram con todos mis productos de NARS. Entonces muchas de vosotras me dijisteis que por favor los enseñar en un vídeo. Deciros que no os voy a enseñar todo todo porque por ejemplo de coloretes de NARS ya tenéis un vídeo en el canal que subí hace tiempo así que os lo enlanzaré abajo. Pero sí que os voy a enseñar cuáles son mis coloretes favoritos de NARS. Y del resto de productos sí que os enseñaré pero bueno tampoco os voy a hacer swatches porque si no nos van a dar las uvas. Así que nada, si os apetece ver qué productos tengo yo de NARS pues nos vayáis y quedaos conmigo. Antes de comenzar con los productos en sí os comento que bueno como sabéis NARS es una firma muy cara. Yo con todo esto no me he hecho ni en el último año ni mucho menos. Han sido cosas que me han regalado, han sido caprichos que me he ido dando poco a poco. Y bueno la verdad es que mi colección de NARS es bastante amplia. De todos modos dentro de todos los productos que tengo os voy a hablar de cuáles son mis favoritos y cuáles son los imprescindibles de la marca para mí. Porque obviamente no he probado todos los productos de NARS pero sí que os puedo hablar de lo que yo tengo y de lo que yo he probado. Así que vamos a comenzar por rostro por ejemplo y un producto imprescindible para mí de NARS para el rostro y una de las últimas adquisiciones que he hecho de esta marca son los polvos Laguna. Bueno yo tengo esta paleta que se llama Tidy Bronzer Laguna que es una paleta que os enseñé en el último haul. Está compuesta por los polvos Laguna y una mini Ita y bueno como ya os comenté la mini Ita a mí no me ha gustado demasiado porque pincha bastante, la noto bastante áspera. Aunque ir a rusa que desde aquí le mando un besazo me ha dicho que no se parece nada a la Ita original. Así que muchas gracias desde aquí. Y bueno pues los polvos Laguna que son mis bronceadores, unos de mis bronceadores favoritos voy a decir porque hay otros que también me gustan mucho. Por eso ya gasté unos y bueno ahora me los he vuelto a comprar en este formato que vienen un poquito más grandes. Y bueno pues son perfectos, tienen un satinado dorado muy sutil, quedan muy bonitos tanto para broncear como para contornear, por lo menos bajo mi punto de vista. Y para mí es uno de los básicos de la marca. Siguiendo con productos para rostro no podían faltar los coloretes de Nars. Como os comento no os voy a enseñar todos los tonos pero sí que os voy a enseñar mis tres favoritos. Y aquí abajo en la cajita de información vais a tener el vídeo con mis coloretes de Nars donde los swatcheo y os hablo un poquito de todos ellos. Bueno mis favoritos en cuanto a coloretes de Nars son en primer lugar el Oasis que me encanta. Es un color entre marrón y rosa con un montón de chispitas doradas, es precioso. Fue mi primer colorete de Nars y a día de hoy sin duda es el que más utilizo. Otro que me gusta muchísimo también porque es muy muy especial y porque no lo he encontrado en otra marca es el Exhibit A. Aunque lo veis aquí súper chillón, es súper ponible, a mí me encanta combinarlo con labiales rojos y es otro colorete que recomiendo muchísimo. Y el tercer y último colorete de Nars que a mí me gusta muchísimo es el famosísimo Matli, que no lo encontraba. El Matli es un color que a simple vista puede parecer muy normal, es un marroncito con destellitos platas pero es muy bonito, es muy favorecedor, le queda bien a cualquier tipo de piel. Y si queréis invertir en un colorete de Nars que vayáis a usar yo os recomendaría este porque es súper ponible, además combina con todo, muy muy chulo. Y ya os digo que tengo unos cuantos más y os voy a dejar el vídeo abajo para que los veáis, ¿vale? Siguiendo con coloretes de Nars no podía faltar enseñaros esta paleta que es la paleta famosísima de coloretes, la One Night Stand que salió hace dos añitos a la venta. Yo no me la compré pero me la regaló Marian de Anjomacín y le estoy súper agradecida porque me encanta. Y bueno, pues vienen cuatro tonalidades de colorete, los polvos Laguna y el iluminador que creo que se llama Misting Get, pero no me hagáis mucho caso. Os hice un post en el blog sobre esta paleta así que bueno, os lo voy a dejar también en la cajita de información por si queréis saber más sobre ella. Deciros que para mí las paletas de Nars son una gran inversión porque por un precio bastante módico podemos tener varios productos de la firma. En este caso pues fijaros, cuatro coloretes, un bronceador y un iluminador, que claro que si tenemos que comprar por separado obviamente nos van a salir muchísimo más caros. Continuando con rostro os enseño iluminadores y bueno, iluminadores de Nars tengo dos. El primero de ellos es el Albatros que es un iluminador también muy famoso de la firma. Es un iluminador blanquecino pero que una vez lo ponemos en el rostro tiende al dorado. Es muy bonito pero es bastante evidente, por lo tanto no es uno de los que más utilice. Me gusta muchísimo más el que trae la paleta de coloretes que este porque lo veo demasiado artificial pero queda bonito, ¿vale? Lo que pasa que bueno, esto ya sabéis que es para gustos. Y otro iluminador que tengo de Nars que me gusta mucho pero no lo utilizo demasiado por la textura que tiene es el Copacabana que es un iluminador líquido. Este iluminador lo podéis poner simplemente sobre la base de maquillaje como cualquier iluminador o lo podéis mezclar con la base para hacer que tenga un punto más luminoso. Es muy muy bonito, además de este lo tenéis en otras tonalidades, tenéis el Laguna líquido, el Organs líquido. El Organs tengo yo una mini talla y a mí por ejemplo no me gusta porque creo que no se aprecia demasiado. Y bueno, este para mí es el más bonito de todos. Y para terminar con productos de rostro os enseño los polvos sueltos que es el último producto que tengo yo de Nars para el rostro. Yo los tengo en el tono Flesh que es un tono clarito, yo los utilizo en invierno únicamente. Y bueno, pues es un polvo muy muy fino, es un polvo que no acartona, que no reseca, la verdad es que está genial. Y algo muy bueno que tienen es que aunque son caros traen muchísima cantidad, por lo tanto compensa comprarlos, ¿vale? Yo le pondría como parte negativa el packaging porque cada vez que lo abrimos se desperdicia muchísimo polvo, se cae un montón. Tengo la silla llena de polvos sueltos de Nars ahora mismo. Vamos a continuar con ojos y como os he comentado con la paleta de coloretes, para mí compensa muchísimo comprar paletas de Nars. Porque ya os digo que por un precio no demasiado elevado tenemos una variedad de producto bastante amplia. Por ejemplo, la paleta Narcissist que bueno, hubo bastante debate con esta paleta porque bueno, Nars la sacó, vendió más unidades de las que tenía en stock. Y bueno, yo al final la compré en su página web cuando pasó el boom, la compré en diciembre del año pasado. Y no la puedo utilizar más, de verdad, es una paleta que utilizo muchísimo. Consta de todas estas sombras, son 3x5, 15 sombras en total. Y las tonalidades son además neutras, que son los tonos que yo más utilizo. Y bueno, me encanta, me encanta esta paleta. La utilizo muchísimo para mí, me la llevo para maquillar y además es que vienen tonalidades de todo tipo. Vienen tonalidades de transición, para iluminar, un negromate que es imprescindible, varios marrones oscuros para hacer ahumados, grises, no sé, está genial esta paleta. Y aunque son caras, porque son paletas caras, esta no sé si me costó unos 50 euros aproximadamente, compensa. Compensa porque si nos compramos cada sombra de manera individual, pues nos podemos gastar una pasta. Entonces, pues bueno, está muy muy bien. Y otra paleta que tengo, que también utilizo muchísimo, y de hecho ya lo vais a ver que está súper usada, es esta de aquí. Que se llama I'm God Created the Woman, que ha salido dos veces, yo la compré hace dos años y el año pasado volvió a salir. Y es una paleta que consta de 6 sombras. Y bueno, pues también está genial, porque esta paleta, no sé si me costó 40 euros, y venía la paleta con la prebase para sombras y con un pincel. Entonces, pues está súper súper bien. Y bueno, pues dentro de esta paleta está la famosísima sombra Galápagos, que es preciosa. Y bueno, pues es una paleta que también me gusta mucho y me la llevo mucho de viaje, porque con esta paleta únicamente puedo crear muchísimos looks. Como os comentaba, con esta paleta venía la prebase para sombras, que es maravillosa, pero un punto muy negativo que yo le pondría es el packaging. Es horroroso. La he utilizado poquísimas veces, porque únicamente me la llevo para maquillar, y es que ya no tiene producto. Entonces quería esperar a grabar este vídeo para abrirla y sacar todo lo que tenga dentro. Lo he dicho, es un muy buen producto, pero deberían plantearse cambiar el packaging, porque es horroroso y además es muy poco higiénico. Y para terminar con paletas de sombras, os enseño que tengo esta también, que es en tonos rosados, esta es la 12 France, que tampoco la utilizo demasiado. La verdad, quizás la sombra que más utilice es la granate oscurita esta de aquí, pero bueno, es una paleta chula también, esta la compré de segunda mano. Y bueno, pues no está mal, pero ya os digo que las tonalidades no son las que yo más utilice a diario. En cuanto a sombras individuales, tengo tres, yo no recomiendo comprar sombras individuales de NARS, a no ser que os encaprichéis de algún color en concreto. De verdad, convienzan muchísimo más comprar una paleta, porque os van a venir muchas más sombras y el precio va a ser mucho más barato. Y bueno, pues yo tengo tres sombras de NARS individuales. Tengo la Ondine, que es este color topo con brillitos, es muy muy bonita, es preciosa, una de las sombras neutrales más bonitas que yo tengo. Tengo también la Mekong, que es súper famosa, que la Mekong también la tengo en la paleta NARS y Sist, ¿vale? Es este marrón oscuro con destellos así, entre marrón y dorado, no sé, es una sombra súper especial y muy bonita. Y la tercera y última sombra de NARS que yo tengo de forma individual y que se sale totalmente de los colores que yo suelo utilizar es la Estrada, que también es muy especial. Yo esta me la compré por eso mismo, porque es una sombra súper especial, que no suele estar en paletas y me gustó tanto que dije, bueno, pues me la cojo. Y es un color, como veis, como malva con destellos dorados, es muy muy bonita. Y pensaba que había terminado con ojos, pero no, me quedan otros dos productos de ojos para enseñaros y son los Eye Paint de NARS, que son productos multiuso. Se pueden utilizar como delineador y se pueden utilizar también como sombra en crema. Yo los compré para utilizarlos como sombra en crema y tengo dos. El primero de ellos es el Iskandar, que me hizo mucha gracia porque Iskandar es un nombre vasco, es un nombre neuskera y, bueno, pues no se me hizo gracia que la sombra se llamase así. Es un doradito, un dorado que tira un poquito al verde oliva, es muy bonito. Y la otra que tengo es la famosísima Snake Eyes, que es una sombra negra con destellos en verde. Esta es muy bonita y muy especial. Quizás la dorada no la utilizo tanto como delineador, pero esta la veo adecuada tanto para utilizar como delineador como para utilizarla a modo de sombra en crema. Son muy bonitas, son muy pigmentadas y muy cremosas y además se difuminan muy muy bien. Y ahora sí terminamos ya con mis productos de NARS, con productos para labios. Únicamente tengo un labial en barra, que es el labial Pago Pago, es súper bonito. Es un nude con destellitos, es precioso, pero sí que es verdad que a medida que pasan las horas se va perdiendo un poco el color y se van quedando los destellos. No sé, es algo extraño, pero es un color súper chulo que he utilizado un montón. Y este es el único labial en barra que yo tengo. Y luego sí que tengo un montón de Velvet Lip Pencil. Tengo estos cinco que me regaló Marian dentro de un neceser, que también os hice un post en el blog sobre este kit. Os lo dejaré también en la cajita de información y bueno. Os menciono por encima que son Velvet Lip Pencil, pero en tamaño más chiquitín. Y venían el Never Side Never, que es un rosa. El Sex Machine, que es un rosa un poco más claro, así como Frost. El Cruella, que es el rojo perfecto, me parece ideal, este rojo es muy muy bonito. El Dolce Vita, que es así como un tono teja, diría yo. Y el New Lover, que este es glossy. Los otros son mate y este es glossy, este es de acabado glossy. Es como un coralito con un brillo doradito. No sé, quizás es el que menos me gusta de todos. Y bueno, pues los Velvet Lip Pencil son preciosos. Dejan en el labio con un acabado a tercio pelado súper chulo. Y además no resecan nada en absoluto. Y luego, como yo probé estos de aquí, pues me compré otro. Que es el bolero. Y el bolero es un tono nude que tira a coral. Y no lo recomiendo para nada. Yo no sé si la fórmula de este labial, por los pigmentos que tiene o por qué, es diferente. Pero me reseca un montón. Un montón, un montón. Lo que no me ocurre con los otros, con este me pasa. Y aunque es un color precioso, no me lo puedo poner. Porque aunque me ponga el Pre-Pan Prime de MAC debajo, no acaba de quedar uniforme y me queda fatal. Y es una pena porque me encanta el color. Y el último Velvet Lip Pencil que os voy a enseñar es el famosísimo Dragon Girl. Que me lo regaló Raquel, que desde aquí le mando un besazo. Me lo regaló el año pasado por mi cumple. Y es precioso, pues ya lo conocéis. Es un labial rojo que tira alfucsia, es muy muy bonito y bueno, pues favorece a todo el mundo. Y bien, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de mis productos de NARS y de mis favoritos. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado a sacar ideas, a ver cuáles son los productos que más merecen la pena de esta firma. Y bueno, os dejo todos los links de interés abajo, el link al vídeo de mis coloretes de NARS, que también tiene un post en el blog. Así que ambos os los dejo en la cajita de información. El link del review de la paleta de coloretes, que también está en el blog. También el review de este set de labiales Velvet Lip Pencil, que también lo tenéis en el blog. Y bueno, pues ya os digo, como recomendaciones, lo que os he comentado, aprovechad las paletas y los sets de productos que siempre os van a salir mucho más baratos que comprar los productos por separado. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido. Redes sociales y demás os los dejo abajo, os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Agur. ¡Gracias!